Yoba, ¿qué pasó? Ayer vi que te querían sacar los del CAM. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque estaba viendo a la banda de parte de tu banda. Que llegaron los del CAM y me sacaron. ¿De la nada? De la nada, me sacaron, por gusto me sacaron. Qué raro, que yo vi que ahí estaba Yoba, pero no estaba haciendo nada cuando de repente... No estaba haciendo nada. ¿Te sacaron solo por sacarte? Por sacarme. ¿Y ya no volviste a entrar? Ya no, porque fui mejor. No me fui mejor, hay que buscar por problemas, porque a mí me los problemas no me han hecho. Sí, la verdad. Está bien, mejor hay que avisar, va. Ajá, pues me regañaron, era el CAM. Yo veo que ellos me regañaron. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá, me regañaron. ¿Vos? Porque nada, yo me... No, mamá, yo no voy a hacer nada de cosas malas. Yo estaba viendo a la banda de parte de acá, ya está bien bonito y... Y todo es lo que se lavaba, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí, es verdad que ya lo sacaron. Vi en un video que lo sacaron y yo no estaba haciendo nada. Pero ustedes ven aquí, ¿verdad? Aquí lo que digan las autoridades. Aquí ustedes... El de los autoridades es que ellos mandan, va. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Yo, mamá, se lo sabe, yo estoy haciendo nada. No, pero la verdad me gustó la actitud de Giovanni porque no se opuso ni le dijo nada, aún sabiendo que él no estaba haciendo nada. Yo felicito. Felicito, Giovanni. Gracias, gracias. Vamos, vamos a bailar. Vamos. Bailar, pues. Ahí está, pobrecito. Vaya, Giovanni. Ahí el pobrecito lo sacaron. A mí me llaman la caprichosa. A mí me dicen la caprichosa. ¡A mí me llaman la caprichosa! A mí me dicen la caprichosa. ¡Ay! ¡Eh! Eh! Eh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Es bueno! Yo soy la que hace sufrir Este hombre me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy cojita Dora poquito es el hombre que me haga sufrir Cuatro dones detenidos, de los cuatro no queridos Por culpa de mis caprichos, cuando dicen los caminos El hombre que a mí me hiciera, por culpa de los dos Porque es la única manera que yo puedo ser feliz A mí me llaman a caprichosa A mí me dicen a caprichosa A mí me llaman a caprichosa A mí me dicen a caprichosa A mí me llaman a caprichosa A mí me llaman a caprichosa A mí me llaman a caprichosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.